Siempre nos piden cambiar la conducta de sus perritos, lo que más buscan cuando vienen acá a la aldea es cambiar la conducta de sus perros, porque ya no aguantan, como dice José Carlos, a veces están con el agua hasta el cuello, ya no saben qué hacer, están desesperados, no pueden dejarle al perro solo en la casa porque destruye, no pueden recibir visitas porque también o les ladran o les muerden, no pueden sacarle a pasear porque el perro está como loco, ala, se quiere pelear con otros perros, entonces ya cuando entran en esa desesperación tal, buscan ayuda profesional para tratar de solventar esta situación y bueno, nos han visitado, nos han preguntado, bueno, nos han escrito por mensajes al whatsapp, mensajes acá a la página, yendo consejos, se han escrito incluso a las clases virtuales, han visto los videos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube, han visto estos videos que posteamos en nuestra página de Facebook, se conectan acá, y lo principal que les decimos a todos es, si tú cambias como guía, tú cambias, tu perro va a cambiar automáticamente, pero si tú esperas que tu perro cambie solo, sin tú hacer nada, no lo va a hacer, eso es primordial, o sea, si tú quieres lograr un cambio con tu perro, primero tienes que cambiar tú, esa es la parte más importante de todo esto, porque si tú decides o quieres seguir estando igual, como le has tratado a lo largo de la vida del perro, desde que le tienes, que le estás tratando como le estás tratando y no estás viendo los resultados que tú quieres, porque a veces, como les decimos, se pasan de cariño, no le ponen ningún límite al perro, le dejan al perro que haga todo lo que quiera, y esperan tener un cambio, o sea, quieren que el perro de cierta manera sea recíproco con ellos, o sea, yo te doy amor, dame amor, yo te doy comida, apórtate bien, te estoy dando un techo, no te escapes, pero el perro no piensa de esa manera, el perro está buscando un líder firme, un líder seguro, un líder confiado, un líder que sepa qué es lo que está haciendo, y muchas veces, ese tipo de líderes no son los que dan exceso de amor, o sea, exceso de cariño, digamos que amor es mucho más amplio, hablemos de cariño, entonces cuando tú le das exceso de cariño al perro, no te corresponde de la misma manera, y ahí es cuando reclama espacio, se orina en la casa, se orina en toda la casa, te rompe todo, porque es dueño de todo, no te deja recibir visitas porque les ladra, les monta, o hasta les orina, porque tú no le pusiste ningún freno, le dijiste, bueno, yo tengo perro, él es el dueño de la casa, no sé cómo ponerle, no quiero, no quiero ponerle ningún límite, porque me da pena, no quiero corregirle porque me da pena, entonces ahí es donde causa algunos inconvenientes el perrito, igual cuando salen a la calle, le dejan al perro que vaya como él quiere, que huela, que jale, que haga pipí por todos los árboles, que haga popó donde le da la gana, y que se acerque a cualquier perro que ve, sin ponerle yo las reglas de cómo es el paseo, entonces ahí tenemos muchos, muchos problemas, entonces, si ustedes le siguen dando el exceso de cariño, como les decía, si le siguen dando el exceso de cariño, el perro no va a cambiar, va a seguir teniendo esa actitud, entonces el cambio tiene que venir de ustedes, y es lo que hacemos nosotros en la escuela, y es lo que hacemos la mayoría de instructores caninos, que queremos que ustedes se conviertan en guías, queremos que ustedes sepan cómo guiarle al perro, cómo liderar al perro, cómo enseñarle qué es lo que sí puede y no puede hacer, para que ustedes tengan una convivencia sana, una convivencia feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!